Radio Noticias 99.9 Nosotros terminamos la Semana de la Memoria con que durante todo este tiempo se estuvieron haciendo muchas actividades conmemoramos también los 40 años de la Noche de los Lápices y mañana el Instituto y Territorio 89 tiene el altísimo honor de contar con la gente de Teatro por la Identidad que es un grupo de teatristas que desde el año 2000 acompañan la lucha de las abuelas para todavía encontrar los casi 400 nietos que faltan y que comenzó siendo alguna obra en Buenos Aires para extenderse a todo el territorio y bueno, por primera vez visitan la costa con esta actividad que hacemos mañana en el Instituto Sí, llegan 12 personas viene un grupo desde hijos vamos a tener la alegría de que nos acompañe durante toda la jornada Tatiana Sigiloy Ruarte Britos que es la primera nieta recuperada y por el lado de hijos viene además un licenciado en filosofía una música, un artista plástica que vienen a coordinar los talleres y después viene por Teatro de la Identidad también otro grupo importante de personas que viene la productora, actores Sí, 12 personas van a ser En eso quiero aclarar además que está invitada la comunidad para asistir a todas las jornadas durante todo el día porque la actividad de la mañana en el Instituto es abierta también a toda la comunidad que van a ser talleres en donde vamos a recrear las obras va a haber además un taller de artes plásticas y eso también con apertura a la comunidad y después a partir de las 18 en el Centro Cultural de San Bernardo Sí, con entrada libre abierto a toda la comunidad y ahí vamos a mostrar lo que se estuvo trabajando en la mañana va a haber un concierto de Mercedes Valenzuela que es una música exquisita que tiene un repertorio latinoamericano y además tres de las obras de Teatro por la Identidad Somos Radio Noticias 99.9